¿Cuáles son las tensiones del Islam contemporáneo? ¿Qué está pasando con el Islam fuera del territorio histórico? ¿Qué está pasando con el Islam en Europa? ¿Qué está pasando con el Islam en Estados Unidos? Una de las demandas era dedicar una sesión únicamente a analizar el Islam en España. Para eso hemos considerado que la mejor opción no era que yo les contase el resumen de un buen libro, sino mucho más sensato traer al autor del libro. Y Nadeo Cembrero, que me acompaña, que está a mi izquierda, ya que le agradezco muy especialmente su aceptación de la invitación, es la segunda vez en lo que va de curso académico que acepto la invitación en el campus, y estamos por ello muy agradecidos, pues que viniera básicamente a comentar su libro. Y es un libro, ¿cómo se llama el Islam en España? O la España de Alá, perdón, la España de Alá, que trata precisamente, que aquí lo tenemos... ¿Cómo se llama el Islam en España? Exactamente. Presentado hace un año, como comentaba antes Cecilia, que trata de analizar todos los aspectos posibles sobre la vivencia de las comunidades musulmanas en España. Temas de inmigración, temas de integración, temas de educación, cómo no, evidentemente, seguridad, perspectiva de futuro, evolución por regiones y ciudades distintas, etc. Algo que trataremos de la manera más sensata posible y coherente de analizar en la jornada de hoy. Bueno, una breve presentación de Ignacio Cembrero, que por otro lado muchos de ustedes seguro que conocen. Ignacio es de los periodistas más señeros, más capaces que tenemos entre nosotros. Educado en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde ha salido toda la élite política de antaño y de hoy día también. También optó por el periodismo, ha sido corresponsal del país en Líbano, si mal no recuerdo, en los años de la Guerra Civil. Estuvo mucho tiempo destinado en Bruselas como corresponsal, tanto ante la Unión Europea como ante la Alianza Atlántica. Con posterioridad, corresponsal diplomático del diario El País, es decir, la persona que acompaña al ministro de losuntos exteriores. Te recuerdo en los días de Fernández Ordóñez, de Javier Solana. También al principio, en los días de Matutes. Matutes tanto le quería que hizo el director general en la Comisión Europea. Toda una experiencia para conocer mucho más de cerca la política mediterránea de la Comisión. Pero la experiencia fue tan intensa que al poco tiempo, más o menos un año, sensatamente decidió volver ante lo que había visto. Y desde entonces es el periodista de referencia en España para todo lo que está ocurriendo en el Magreb, Sahel. Una región apasionante de por sí, pero que para nosotros es la región crítica. El futuro de España depende, quizá más que de ninguna otra parte del mundo, de lo que vaya a ocurrir en el Magreb y en el Sahel, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en los próximos años. Hace aproximadamente 11 años, en el 2006, Inácio Sembrero publicó un libro que es de absoluta referencia para todo aquel que esté interesado en la política estadounidense española. Me refiero a un libro titulado Los vecinos alejados, si no me acuerdo, he acertado en el título. Vecinos alejados. Es una historia de la relación entre España y Marruecos de la única crítica que se le puede hacer a estos momentos desde mi punto de vista es que se ha quedado 10 años atrasado y que por lo tanto convendría a Ignacio una revisión del texto no para retocar lo escrito, sino para añadir quizá uno o dos capítulos actualizándolo. Diez años después de aquellos vecinos alejados nos llega el libro que hoy vamos a comentar o del que hoy vamos a referirnos, que básicamente es decir, qué está pasando con los musulmanes en España, cuántos son, de dónde vienen, se están integrando, no se están integrando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por empezar, Ignacio, quizá lo primero sería hablar precisamente de si hay musulmanes en España, que parece que algunos hay. ¿Cuántos hay? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están viniendo ahora? ¿Por qué no vinieron antes? Bueno, primero, dejar que te den las gracias por esta magnífica, elogiosa presentación, por exagerar, lo agradezco, y también dar las gracias a la universidad y a la mamá para ir por esta invitación, que me da la oportunidad de contar un poco mi libro y de notar los temas en los que trabajo. ¿Musulmanes en España? Sí. ¿Cuántos son? Bueno, no sabemos. Hay una cosa que se llama el Observatorio Andalusí, que es una especie de pequeño centro, pequeño centro de reflexión, que tenemos cuantos musulmanes, de revisión, de análisis, de estudios. Ellos sacan cada año un balance, una estadística de cuántos son. Y la última, que era el 31 de diciembre del año pasado, decían que eran un millón novecientos diez mil aproximadamente. Yo creo que es una cifra algo exagerada, pero también eso representaría un 4% de la población española, es decir, una cifra inferior a la de Francia, a la de Austria, que son los dos países de Europa donde más hay, pero también inferior a la Alemania, a la del Reino Unido, a la de Bélgica, a la de Holanda, etc. Yo creo que es una cifra un poco exagerada, podría, por razones técnicas, un poco exagerada, 100.000 menos, 150.000 menos, pero vamos, si hoy en día no son un millón novecientos mil, lo que no me gana menos duda es que lo acabarán siendo dentro de unos cuantos años, porque en España y en el conjunto Europa la población musulmana va a seguir creciendo para varias razones. Lo que yo no sé es a qué ritmo va a crecer, pero no me cabe ya menos duda de que va a crecer, y Pew Research, que es un instituto norteamericano que trabaja, a mí me gusta, porque intenta un poco coger la bola de cristal y de forma científica decirles cómo va a evolucionar el mundo, qué es lo que va a pasar, bueno, pues preveía que en el dos mil cincuenta y tantos, es decir, dentro de cuarenta y tantos años, el diez por ciento de la población europea ya sería musulmana, este diez por ciento, evidentemente, no se repartiría de manera igual en el conjunto del continente, países donde ya hay un porcentaje relativamente alto, como Francia, Austria, etc., porque están en torno al siete por ciento, pues son países en los que esa cifra sería más alta, y hay otros países, como Polonia, por ejemplo, o la República Atlántica, donde son muy pocos, y seguirían siendo pocos, aunque serían unos pocos y unos pocos más. Aquí hemos tenido dos soleadas de inmigración musulmana, la primera fue en los años setenta, fueron pocos, el régimen de Franco era, con esto de los tradicionales lazos con el mundo árabe, etc., pues no era muy retórico, pero no todo era retórica, y había una política de incentivos, de becas, para que jóvenes, sobre todo de Oriente Próximo, no de Madrid, de Palestina, de Jordania, de Líbano, de Irak, y algunos, también, pero pocos, de Egipto, vinieran a cursar estudios en España, la mayoría de ellos carreras científicas, muchos, por ejemplo, médicos, y esa fue, eran pocos, pero esa fue la primera llegada, digamos, bueno, después de la llamada reconquista, fue la primera llegada de musulmanes en España, son gente informada, muchos de ellos se quedan en España, se casan con españolas, y esos, yo diría que, bueno, tienen hoy en día cincuenta y muchos, sesenta y tantos, y están perfectamente integrados. Son un poco los que, el mejor ejemplo es Rae Tatari, que es el actual presidente de la Comisión Atlántica de España, de Virgen Sirio, que llega a España en 1968, para estudiar Medicina, se va a estudiar a la Universidad de Oviedo, donde coincide y se sientan los mismos pupitres que Gaspar y Mazares, bueno, es el caso típico, y llega aquí y se queda, y él, y unos cuantos más, empiezan a, digamos, a refundar el S.G.A.M., con los márgenes de actuación que había entonces, porque estamos hablando de la época de Franco, no había exactamente libertad religiosa, pero había, bueno, ciertas dosis de tolerancia, que ellos aprovechan y crean las primeras asociaciones de consumidores. Esa es la primera gran oleada de, no, gran, pequeña oleada de migración. Y la segunda empieza cuando llegan todos, es decir, cuando a partir de, yo diría, más o menos 1995, y acaba con la crisis económica, es decir, en torno a 2008, y los años de mayor llegada son, yo diría, el inicio de la era zapatero, 2004, 2005, 2006. Hubo entonces dos años, no me acuerdo si es 2004, 2005, 2005, 2006, donde España se situó a la cabeza por la llegada del número de inmigrantes, no me refiero a un fútbol, digo, en general, de Europa, y en segundo lugar del mundo. El primer país, no sé si con la era Trump, ahora cambiará un poco, pero el primer país del mundo que acoge normalmente inmigrantes es Estados Unidos. Y el segundo del mundo, tradicionalmente, es Alemania. Y ahí hubo un par de años en los que España, que estaba en plena bonanza económica, rebasó Alemania y se colocó en segundo lugar. Y el fenómeno se corta, pues a partir de 2008, cuando la llegada de la crisis económica, con una diferencia, sin embargo, los musulmanes intentan quedarse, o moverse para la geografía española, para buscar trabajo, en general, de inmigración, tiene una movilidad, una movilidad laboral, que los españoles autóctonos no tienen, por razones familiares, porque tienen hipotecas, en fin, por 50.000 o razones. Y los inmigrantes se han movido siempre en busca de trabajo, no solamente por la península, sino también han ido a Europa, que no lo he encontrado con familias de origen marroquí, en vez de que se habían ido ahí para buscar trabajo, porque aquí se habían quedado en paro. Pero, en cambio, hay un mayor porcentaje de latinoamericanos que cuando llegan a la crisis se vuelven latinoamericanos. Esa es un poco la historia de nuestra inmigración, y que decir tiene que los que llegan a partir del periodo de 1995-2007 son mucho más numerosos que esa primera pequeña oleada que llegaron en 1970 y tantos, hasta el 78, yo diría, hasta que Franco está bien muerto, digamos. Esa primera oleada que era muy pequeña y que no ha planteado ningún problema. Ellos sí que están integrados, nosotros de lo que no se puede hablar de integración, lo que sí tenemos aquí es una convivencia pacífica. Y último dato, si me permite simplemente explicar dónde están los musulmanes en España. Digamos, si nos fiamos de la cifra de 1.900.000 que es la que ellos dan, y básicamente, yo digo que está un poco exagerada, pero también es la cifra con la que trabaja en España el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, entre otras cosas, porque no hay otra. Bueno, pues básicamente están repartiendo la siguiente oleada. La principal comunidad, unos 510.000 en Cataluña, sobre todo, pero no solo en la provincia de Barcelona. La segunda comunidad, unos 300.000 y 300 pocos mil en Andalucía, bastante repartidos por el conjunto de Andalucía, cosa que en Cataluña no sucede, en Cataluña hay grandes concentraciones entre Ríos y Torre de Marra, sobre todo en la periferia de Barcelona, Carrasa, Saladé, Mataró, etc. Y después de Cataluña, en primer lugar, Andalucía, segundo, el tercero ya prácticamente a la par, Madrid y la comunidad valenciana, y en quinto lugar, aparece en Murcia con prácticamente 100.000. Después hay dos ciudades, esto es una de colonialidad española, que tiene una mayoría musulmana, la 0A, Merilla, Merilla, según los cálculos de las ciudades, 85.000 habitantes, donde los cálculos de los propios musulmanes están que son ya el 52 o 53% de la población de Merilla y también Ceuta, donde no son mayoría, pero están en más de un 40%, un 42 o un 43% y no me trae menos duda, desde hace tres años, en Ceuta también serán mayoría. Y otro dato, el último ya, y es que hoy en día, por varias razones, yo creo que cerca del 40% de los musulmanes tienen una finalidad española, lo que sabéis hoy veo, los norroquíes en España son con papeles, de situación legal, son unos 740.000, 750.000, y a esa cifra hay que añadir 240.000 que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años. Para ellos es complicado, la estancia larga de 10 años para un colombiano o para un ecuatoriano es mucho más fácil la de España. A ellos los lleva bien. Estas son las, me diría, los principales rasgos. Están en la costa de la Italia, cuando uno va, con la atención de Madrid, cuando uno va viajando en España más hacia el este y hacia el norte, hay siempre menos musulmanes. Cuando uno piensa en, por ejemplo, el Islam en Alemania, inevitablemente, la mente nos lleva a Turquía. Cuando estamos pensando en el Islam en Francia, estamos pensando en argelinos, marroquíes, es decir, el Magreb. Cuando hablamos del Reino Unido, la presencia de los paquistaníes no es exclusiva, pero sí destacada, es un referente absoluto. También, evidentemente, hay muchísimos árabes y básicamente gente de Golfo. En el caso español, el peso del Magreb y básicamente de Marruecos es importante, pero tenemos una significada presencia paquistaní en Cataluña que preocupa por otras razones. es muy complicado saber qué hacen porque si hablan pastún, por poner un ejemplo, quién habla pastún entre nosotros para enterarse de lo que están hablando o escribiendo. Pero mayoritariamente, en nuestro caso, es una población homogéneamente magrebí y dentro de ello, particularmente marroquí. Sí, antes decía que había unos 740.000 y 750.000 marroquíes con papeles en situación regular en España, a los que hay que añadir casi un cuarto de millón que han adquirido la nacionalidad. En todo eso, no incluyo, por supuesto, la población musulmana del Celte de Melilla porque muchos de ellos, diría que la mayoría son españoles desde hace muchas generaciones, pero todas las demás comunidades tienen menos de 100.000, es decir, los pakistaníes están en 90 y algo, después hay nigerianos, hay argelinos, 70 y algo, hay malienses, gambianos, etcétera, incluso una pequeña comunidad no muy numerosa india musulmana, pero todos están ya por debajo de 100.000, hay que decir que en España es ante todo una abrumadora mayoría marroquí o de origen marroquí. Y una pequeña particularidad española y es que aquí hay conversos, conversos al islam hay conversos jóvenes, pero eso pasa en todas las sociedades europeas si queréis después podemos hablar por qué hay conversos, porque hay jóvenes que se convierten en el islam que además muchos de ellos acaban siendo un poco gente que no tenía nunca nada que ver en su trayectoria, en su vida con el islam, pero hay una generación de conversos que surge sobre todo en Andalucía pero no solo a mediados de los 70 con la transición democrática. y son gente hoy en día pues eso que tienen mi edad 50 y muchos 60 y pocos y ¿por qué? pues son gente generalmente que viene de la izquierda y que quiere digamos llegar a Dios quiere practicar una religión porque no son ateos y consideran que el catolicismo no les sirve porque es el nacionalcatolicismo está manchado por el... se ha comprometido demasiado con el régimen de Franco etcétera y entonces en aquellos años pues ellos se convierten al islam es un fenómeno que repito que se da sobre todo en Andalucía además con el argumento en Andalucía por parte de algunos de ellos de que bueno después de todo Andalucía ha sido durante una larga etapa tierra musulmana tierra islámica o gobernada por los musulmanes por lo menos y que en definitiva eso enlaza también con una cierta tradición histórica y ellos ese fenómeno yo diría se produce sobre todo en Córdoba y en Granada pero no solo y son hay algunas comunidades la más conocida yo creo es Junta Islámica que está en Andalucía que es una pequeña comunidad con fundamentalmente de conversos con bastante peso intelectual en el mundo de los... gente muy formada en el mundo del islam en España con... que maneja mucho dinero porque controla el instituto halal que da las famosas certificaciones de la comida apta para la comida y otras cosas los perfumes los... los cosméticos aptos para el consumo de musulmanes y eso les reporta mucho... mucho dinero y al frente de Junta Islámica pues está el ejemplo típico de la... del converso de la conversa se trata de Isabel Romero que cuando era joven cuando tenía veintipocos años ella es madrileña no es cordobesa aunque viva en Córdoba y sea también la directora del instituto halal pero cuando era... cuando era joven en Madrid era secretaria de organización del partido comunista en las juventudes comunistas en Madrid y bueno más tarde se apartó del comunismo se convirtió al islam y allí está al frente de... es presidenta de la Junta Islámica que es una comunidad musulmana pequeña pero con peso y además directora del instituto halal que es una fuente de ingresos importante para su comunidad Ignacio uno de los capítulos de tu libro se titula son muchos y van a ser más en tu presentación y tu introducción he hecho referencia a los cálculos del Pew Research Center sobre la cantidad de musulmanes que puede haber en Europa dentro de unos años cuando hablamos de crecimiento de una población estamos jugando con distintas variables uno es el crecimiento natural es decir los que ya están aquí con nacionalidad o sin ella se reproducen y por lo tanto hay un crecimiento natural hay un crecimiento por migración en este caso por inmigración por lo tanto que tendría unos orígenes de carácter social la gente quiere tener un futuro y emigra para tener oportunidad de tener un futuro y puede haber un tercer elemento en estos momentos muy en la actualidad tristemente sobre todo en las costas de Italia y de Grecia que es el que tiene que ver con los refugiados en términos jurídicos un inmigrante y un refugiado son personas muy distintas uno emigra por razones sociales por voluntad porque quiere tener legislativa el refugiado lo es porque está huyendo de la violencia y por lo tanto hay un marco jurídico apropiado que le acoge etcétera bueno estamos viendo como vía refugiados que en algunos casos lo son y en otros no lo son tantos eso está creando tensiones muy fuertes dentro de Europa de orden político que han hecho mucha pupa a la cohesión de la Unión Europea pero centrándonos en lo que ahora nos toca cuando tú afirmas son muchos y van a ser más exactamente de estas variables cuál es la que más te preocupa o más te ocupa por dónde crees tú que vamos a vivir realmente un crecimiento de la población musulmana en Europa yo he dicho antes Florentino que no me cabe la menor duda de que la población musulmana va a seguir subiendo lo que no sé es a qué ritmo el título del capítulo es un poco provocador como algunas cosas son las cosas que me gusta hacer a los periodistas provocar un poco pero yo ante todo he de decir que en general la inmigración no me asusta me gustaría eso sí que fuera ordenada porque en fin recuerdo una cosa básica que todos sabemos y es que los países que expulsan o que pierden inmigrantes o refugiados son evidentemente países que se empobrecen o que se arruinan y los países que reciben inmigrantes son si lo saben hacer en general los países con larga tradición Estados Unidos Estados Unidos Canadá Australia más cerca de nosotros Reino Unido Francia etcétera son países que pues se enriquecen a pesar de todo la llegada de esa gente yo creo que al final de una forma de otra si se saben causar si no hay la desordenada si no no estimula los populismos digamos yo creo que es algo algo positivo pues en España hay tres factores que hacen que puedan aumentar el primero el primero incluso cuatro evidentemente la primera generación de inmigrantes que llega tiene una reproduce un poco las pautas demográficas de su país de origen por tanto tienen una tasa de natalidad más alta que los oriundos del país pero eso se acaba muy pronto ya con la segunda o con la tercera generación se adaptan a las pautas del país eso cambia muy rápidamente aquí en España sigue produciéndose reagrupación familiar es decir que chicos y chicas que se casan son matrimonios muchas veces arreglados que no siempre funcionan pero bueno con personas de su país de origen y entonces a partir de ahí empiezan a tramitar personas que a la vez a muchas veces prácticamente ni conocen no digo que todo sea así pero es un fenómeno que subsiste y bueno eso les lleva dos años de tramitación de papereo pero al cabo de dos años el cónyuge puede venir a instalarse legalmente en España esto también es un factor que puede incrementar la población musulmana después aquí aunque no esto no es Alemania ni muchísimo menos ni Austria ni Suecia que también ha acogido a cientos de miles de inmigrantes estos últimos años de refugiados pero aquí llegan también inmigrantes y refugiados y aquí las ONGs critican constantemente el gobierno porque no ha cumplido el cupo que se había cumplido que se había comprometido a acoger en el marco de la Unión Europea y es verdad que no lo ha cumplido pero pero estamos en menos de un 10% un 7 un 5% lo que tenía que traer pero llegan otros y en el 2015 que fue el año en el que más llegaron llegan fundamentalmente no solo pero a través de Mililla y en el 2000 a través de la frontera con Marruecos y en el 2015 llegaron que fue el año 17.000 que es una cifra que representa el 1% de los que pudieron llegar en el 2015 que fue un año muy importante a la Unión Europea pero llegaron 17.000 entonces algunos se quedan la verdad es que muchos intentan sobre todo los sirios intentan no quedarse por dos razones porque ellos saben que en la Europa del Norte en principio los subsidios las ayudas para rehacer su vida son más generosos que en España en España también empiezan a conocer un poco las diferencias entre comunidades autónomas y tienen alguna cierta predilección por el País Vasco porque sin lugar a dudas es donde más está desarrollado el llamado estado del bienestar probablemente gracias al cupo pero está muy desarrollado más que en Murcia más que en Extremadura sin lugar a dudas y después otra razón por la cual se quieren ir muchos de los que llegan aquí es que tienen familia tienen conocidos una pequeña estructura de acogida en Alemania en Suecia o en Holanda y piensan que les será más fácil rehacer su vida allí pero no todos se van hay algunos que al final se quedan entonces esos factores esos tres factores la agrupación familiar la llegada la tasa de natalidad de la primera generación sobre todo la primera que es un poco más alta y la llegada de algunos inmigrantes y refugiados que pese a todo se quedan pues eso ya son factores que contribuyen a incrementar la población pero creo que hay otro y es que España está creciendo prácticamente según el último dato alentador que nos ha dado el ministro de Guindos prácticamente al 4% aunque la cifra del concepto no es todavía oficial si se mantiene esta tasa de crecimiento y yo espero que sea así bueno pues aquí vamos a volver a necesitar mano de obra como se necesitaba hace 15 o 20 años y que duda cabe que aquellos que están más cerca y que además tienen todos muchas ganas de cruzar el Mediterráneo y de venir a Europa pues son en buena medida musulmanes el Magreb es musulmán y más allá del Magreb el Sahel no es 100% musulmán pero en fin es mayoritariamente musulmán razón por la cual cuando aquí en fin podremos intentar España tiene una particularidad que es decir que tiene otra particularidad es que ha tenido ese país de Europa que tuvo más inmigración latinoamericana con diferencia pero evidentemente podremos intentar volver a atraer a latinoamericanos incluso algunos de los que se han vuelto a sus países de origen con la crisis pero en fin que duda cabe que los que primero y que los que más ganan los que más cerca tenemos y que los que más ganas tienen de venir aquí son musulmanes del Magreb y del Sahel y por eso quiero decir que es un cuarto factor que creo que también contribuirá en un momento dado a cuando aquí se necesite de nuevo mano de obra para sostener este crecimiento pues contribuirá a incrementarla a la población musulmana en España lo que ha venido ocurriendo recientemente en Grecia y también en Italia ha alarmado mucho sobre el riesgo de que nos encontremos ante un flujo migratorio de muy difícil control yo siempre lo cuento a los alumnos parece evidente que no podemos apostar a metalladoras en la costa y matar a la gente en el mar antes de que lleguen y como eso no lo podemos hacer pues la gente va a llegar a partir de ahí podemos discutir que hacemos con una persona que ha llegado y que se nos presenta como un refugiado pero la realidad es la que es si hay violencia hay refugiado hay flujo migratorio nosotros hemos pasado momentos complicados en Ceuta, en Mililla y también en la costa con las pateras otras temporadas recuerdo una reunión privada académica en la que un director general de obra civil como era privada y era oble récord no puedo solicitar su nombre que nos decía francamente si alguien piensa que a través de medios legales podemos contener un flujo migratorio en caso de crisis está totalmente equivocado podemos jugar con la verja podemos contener podemos canalizar flujo pero si realmente hay una crisis de seguridad en el área del Magreb-Sahel el problema es más que difícil de gestión visto ahora con cierta tranquilidad porque no estamos ni mucho menos en el peor momento ¿qué se puede hacer para controlar estos flujos migratorios? entiendo que básicamente ¿qué se puede hacer más allá de nuestras fronteras? porque en nuestras fronteras el margen de maniobra es francamente limitado por lo tanto en el plano diplomático ¿qué estamos haciendo? ¿qué podemos hacer para que el flujo migratorio que por otro lado puede ser positivo no se descontrole y se convierta realmente en un problema para todos nosotros? pues yo diría básicamente rezar el padre Florencio que es capeñán que está escuchando va a considerar que es un buen criterio pero a lo mejor él también te agradecería alguna idea más aquí normalmente la izquierda dice que hay que contribuir al desarrollo de todos estos países etcétera y que de todo esto ayudará yo creo que efectivamente por ese lado algunas cosas se pueden hacer se podrían hacer sobre todo en materia agrícola sí porque la Unión Europea que es librecambista en muchísimos aspectos no lo es en materia agrícola y si aquí los agricultores africanos pudieran exportar sus productos al conjunto de la Unión Europea con menos trabas y menos barreras pues probablemente una parte de la población tendría estaría menos tentada de ponerse en camino hacia Europa pero en regla general yo este argumento de que la cooperación la ayuda al desarrollo etcétera primero la tarea es enorme es enorme segundo es muy difícil en zonas desarrollar países como Mali o como Liger donde hay zonas enteras del país que son totalmente peligrosas inaccesibles inestables a causa de los zarpazos del terrorismo etcétera y después no hay que olvidar que muchos de ellos son regímenes corruptos y la cooperación sirve sobre todo unos cuantos para tratar primero de enriquecerse con lo cual este argumento de que vamos a ayudarles y vamos a cooperar bueno yo no digo que no haya que acabar con la cooperación ni muchísimo menos pero sí digo que esto no es una panacea que esto no puede resolver muchas cosas sí resolvería repito en el tema en el tema en el tema en el tema otra cosa es que yo creo que la crisis de refugiados que llegaban de Oriente Próximo pero esto es otro tema que no atañe tanto a España es decir que llegaban de Siria de Irak de Afganistán etcétera y que en buena medida hoy en día están en campamentos de refugiados sobre todo en Turquía en Líbano en Jordania incluso algunos pequeños en Egipto etcétera eso se veía venir y se podía ver atajado y hubiésemos podido evitar que Alemania llegara en el 2015 más de un millón de refugiados y hubiésemos podido evitar parte de los dramas que hemos visto en los Balcanes y parte de los muertos que se han ahogado atravesando un barco eso yo creo que se veía se podía evitar y además no hubiese sido muy caro pero ahora volviendo a lo que a lo que atañe a España que es el norte de África y sobre todo el Sahel donde hay más gente deseosa yo creo que dar el salto pues la verdad es que se puede hacer yo creo que a día de hoy poca cosa más allá de lo que hacemos levantar barreras y bueno no sé si emplear el término porque parece un poco corromper hay una enorme opacidad en la ayuda o la cooperación española con Mauritania y con Senegal que teóricamente es una cooperación que sirve se lo cuento en parte en el libro pero además han salido últimamente algunos detalles que avalan lo que avalan y completan lo que yo contaba en el libro es decir hay gran parte de la ayuda que teóricamente va en Mauritania y en Senegal la mayor crisis migratoria que tuvo España no surgió de Ceuta ni de Melilla ni de Andalucía sino fue en Canarias en el año 2006 cuando llegaron 34.000 o 35.000 subsaharianos en la llamada crisis de los cayucos que no eran cayucos pero eran parcazas que zarpaban fundamentalmente de Mauritania después de Senegal y algunos de Cabo Verde y del Sáhara Occidental y esa crisis que fue la mayor que ha padecido España y que es muy pequeña comparada con la con la de Italia o con la de Grecia muy muy pequeña esa crisis se atajó básicamente cambiando la naturaleza de la cooperación española con Mauritania y con Senegal es decir que teóricamente es una cooperación que está destinada a desarrollar esos países pero que en buena medida sirve para que las fuerzas de seguridad y cuando digo las fuerzas de seguridad digo del presidente hasta esto se está grabando después me pueden llevar a los tribunales pero bueno desde el presidente hasta los gendarmes mauritanos que patrullan por las playas reciban digamos un complemento para que hagan correctamente su trabajo y esto ha costado a España desde 2006 el equivalente a unos 180 millones de euros pero evidentemente está funcionando porque no llegan no llegan o prácticamente no llegan hoy en día a Canarias se ha gastado sobre todo dinero dinero disfrazado de cooperación pero que no era ayuda o cooperación al desarrollo y también se ha dado sobre todo en el caso de Senegal una cosa que les tiene a todos obsesionados visados visados temporales para Schengen que les permiten viajar por Europa las élites del Maghreb y del Sahel la gente con un cierto poder adquisitivo o clase media o clase media alta no hay mucha pero hay viven tienen tienen todos la obsesión de poder viajar a Europa y no digamos ya si pueden a Estados Unidos o Canadá con facilidad sin trabas el visado es una obsesión nacional desde que se estableció en 1992 todos sueñan con tener con tener visados y entonces una de las cosas por muchas razones para venir de vacaciones los que tienen medios para venir al médico esto es muy 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 importante aquí hay todo un turismo turismo médico ya no a costa de la seguridad social son gente que tiene una vez muchas veces un seguro privado en España y que cogen el avión o el barco marroquíes del norte o argelinos del norte para ir a Alicante para ir a Málaga y para ir al médico a la medicina privada con gran predicción por la Adeslas no quiero hacer ninguna publicidad pero veo que tienen muchísimos los que yo conozco todos creo que tienen muchísimos están afiliados a Adeslas así que les deben atender muy bien y bueno entonces lo que hizo España también yo no recuerdo creo recordar que los senegaleses pidieron 4.000 visados casi casi permanentes de larga duración que se van renovando no para instalarse sino para poder viajar y se le dieron 2.000 o 2.000 y pico y con eso gran parte de aquellos que estaban en las fuerzas de seguridad aquellos que se tenían que encargar de controlar las costas o aquellos que daban las órdenes a los que controlaban las costas pues se esmeraron y hacen bien su trabajo es decir que entre los complementos de salariales por llamarlo de alguna manera y los visados sobre todo en el caso de senegaleses pues la verdad es que está está funcionando yo creo que es un sistema un poco prendido con alfileres pero pero repito en los dos países en Mauritania y en Senegal está funcionando en Mauritania hubo una experiencia democrática con este capítulo que bueno que acabó muy mal con un golpe de estado en 2008 golpe de estado dado por el general que mandaba la guardia presidencial que hoy en día todavía sigue al frente del país y entonces era era moratinos ministro de asuntos exteriores y yo recuerdo que le pilló cuando estaba el golpe de estado en los Juegos Olímpicos de Pekín y había que escuchar los comentarios de moratinos y otros miembros del gobierno español pero sobre todo moratinos ante aquel golpe de estado que había en Mauritania acabado con una tímida experiencia democrática en fin moratinos y todos los demás aplaudían con las orejas porque estaban absolutamente convencidos y así ha sido de que un militar al frente del país sino un civil con aspiraciones democráticas iba a controlar mejor las costas y así ha sido yo creo que la experiencia de nuestros consulados no solamente en Maghreb y Sahel en estos momentos daría para muchas novelas la cual más apasionante yo de lo que he vivido he tenido conversaciones con muchos de nuestros consulados recientemente y son experiencias extraordinarias precisamente sobre este tema pero cuando hablamos de resolver nuestro problema o control del flujo migratorio con Maghreb y Sahel no solamente tratamos la cuestión económica y el ganar voluntades sino en otro aspecto a que precisamente se refiere tu último artículo tu último artículo que es de ayer si me acuerdo es trata de la petición del presidente francés el señor Macron a España de incrementar la colaboración con ellos para la estabilización en el plano de la seguridad en Malí pero no solamente en Malí todos sabemos España está allí hace trabajo discreto y creemos que eficaz la relación con Francia no siempre es fácil puesto que Francia tiene una agenda propia neocolonial que no tenemos por qué compartir todos nosotros pero es indudable que si no hay una acción en colaboración con estados enormemente frágiles como es el caso de Malí pero no solamente es el caso de Chad es el caso de Níger a la hora de combatir la presencia de Estado Islámico y sobre todo de Al-Qaeda que es la más fuerte en la región sencillamente la viabilidad de esos estados es muy limitado pero entiendo que tampoco podemos pensar que esa es la solución sencillamente se trataría de quitar presión sobre estados frágiles para que en la medida de lo posible traten de desarrollarlo y desarrollarse económicamente puesto que si no hay desarrollo económico si no hay inversión el flujo migratorio es inevitable o esta gente más aún teniendo en cuenta los ritmos demográficos son países con medias de edad inferiores a los 30 años o estos jóvenes tienen un futuro en su país o estos jóvenes emigran o emigran o emigran y no van a emigrar hacia el sur por lo tanto la baza de la estabilidad en el plano de la seguridad es importante pero a su vez es una opción muy limitada si totalmente de acuerdo pero bueno es inevitable que tienen para recordar un poco los acontecimientos recientes en 2013 Francia monta de prisa y corriendo una operación militar una operación serval en Mali porque las columnas islamistas que estaban de yihadistas que estaban en el norte están bajando hacia el sur el ejército mariense prácticamente no existe y van a tomar a Maco la capital y bueno van a convertir Mali en una república islámica yo diría de corte talibán y entonces había varios grupos de columnas armadas no tenían carros de combate ni nada esto pero si tenían vehículos con todo terreno con con cañones morteros etc y entonces Francia monta esa operación y les para hay una serie de países en la zona Mali sin lugar a dudas en cierta medida Níger también etc que están absolutamente apuntalados por Francia y después hay una serie de actores de segunda fila está la 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 Unión Europea en Mali con una misión militar también con una misión militar en Níger está España con un apoyo a la operación Serval que montó Francia cambió de nombre ahora se llama Barcahan mantiene unos 4.000 soldados en el fundamentalmente en el norte de Mali y lo que pide Francia lo que pedía lo pedía antes que de Macron pero ahora lo vuelve a pedir con más insistencia es que ellos no quieren llevar que es mucho esfuerzo para ellos y que bueno pues no quieren llevar toda la carga no llevan toda la carga porque España aporta algo aporta un avión de transporte hace también algo de reabastecimiento de los cazabombarderos franceses y de los aviones de inteligencia francesa en los cielos de Mali y de Níger también está presente Alemania con una mayor presencia además que España y está presente Estados Unidos y por ahora Trump ha mantenido por completo sus compromisos con Francia en esa zona porque el grueso de los reabastecimientos de los aviones franceses se hace desde Rota con aviones de cisterna aviones de reabastecimiento norteamericanos que vuelan a diario hay tres aviones norteamericanos dedicados a eso que vuelan a diario desde Rota hasta Mali o hasta Níger y ahí reabastecen a los franceses en vuelo y después los norteamericanos han creado en Níger han abierto dos bases de drones que sirven para dos cosas saber lo que pasa en Libia que también hace falta saber lo que pasa en Libia que es otro país en plena tormenta y ayudar a los franceses con los drones norteamericanos en Mali y en Níger y intentar localizar a los terroristas pero que duda cabe que si hoy en día todo ese apoyo fundamentalmente francés pero también de la Unión Europea alemán norteamericano español etcétera desapareciese esos países se derrumbaban por tanto la seguridad es un parche pero es un parche indispensable es un parche indispensable me gustaría que volviéramos al territorio de soberanía sabemos que tenemos más o menos dos millones de musulmanes entre nosotros que proceden de momentos distintos uno primero pequeño los famosos médicos sirios que estuvieron en Zaragoza en Oviedo y demás perfectamente integrados una segunda aleada mucho más reciente que está en proceso de integración pero es muy pronto todavía para hacer juicios porque no hay perspectiva histórica pero si podemos considerar algunos parámetros que están determinando ese proceso de integración o no integración por una parte está el choque cultural esta gente que viene no procede de las clases medias de Casablanca ni de Rabat procede más bien del interior son gente humilde gente que quiere salir adelante gente que quiere tener un futuro y que considera que en España puede tenerlo o que España es un tú lo decías antes es un paso hacia nosotros viajamos con nuestros alumnos bastante a Bruselas siempre visitamos algunos de los barrios más característicamente musulmanes de Bruselas como Molenbeek por ejemplo de donde procede el supuesto terrorista de ayer de la estación de ferrocarril y una de las sorpresas que nuestros alumnos viven es que los magrebíes de Molenbeek reciben en castellano porque muchos de ellos son españoles son incluso segunda generación donde la familia estuvo un tiempo aquí y realmente considero que lo mejor era dar un paso más allá España es una vía hacia otros países europeos pero hay un choque cultural muy importante que requiere un tiempo y que la primera generación lo va a vivir de forma distinta de la segunda hay a su vez una presencia importante del Golfo Pérsico que está tratando de canalizar y viene de atrás el comportamiento de las mezquitas una opción que no es ni mucho menos exclusiva de España ni siquiera exclusiva de Europa la vemos en Marruecos como desde el Golfo se ha intentado condicionar la forma de entender el Islam en Marruecos pero evidentemente lo que nos preocupa a nosotros es el caso español el mundo saudí no solamente el mundo saudí ha tratado de dar forma al Islam y durante mucho tiempo lo ha hecho en clave islamista traducido al castellano fundamentalista o integrista más recientemente vemos como desde Marruecos se trata de compensar esto sobre todo en la época en que los saudíes y los marroquíes no estaban en plena sintonía ahora parece que están en mejor sintonía de lo que han llegado a estar y hubo momentos de enorme tensión entre las dos casas reales ante nuestra sorpresa vemos que también Terán se hace presente incluso vinculándose a un grupo político español y con medios de comunicación de una efectividad limitada pero están aquí y están enredando bien este conjunto de elementos lo que nos viene a dar a entender es que el proceso más menos normal más menos natural de integración de una sociedad perdón de un grupo social que viene de un ambiente cultural muy distinto y que tiene unos referentes religiosos pero no solamente religiosos puesto que el Islam no solamente religión distinto del nuestro no puede ser muy fácil en estos momentos y con cierta perspectiva ¿cómo estás viendo ese proceso de integración que ya hemos adelantado que el resultado final está todavía lejos de poder ser previsto pero sí las tensiones internas que hoy caracterizan ese proceso? Yo no creo que en España puede haber matices en algunos sitios pero no tenemos integración lo que tenemos espero que siga siendo así durante mucho tiempo por lo menos es una convivencia pacífica con muchas menos tensiones que puede haber en otros países europeos y eso es un gran mérito de todos de los musulmanes y de los no musulmanes yo creo que no tenemos integración por muchas razones pero fundamentalmente por dos tampoco es que en Europa haya mucha integración pero algo más hay pero aquí yo diría por dos primero como tú decías la gran mayoría de los musulmanes llegan aquí con la bonanza económica a partir de mediados de los de los 90 y ha llegado hace muy poco ha llegado hace muy poco en Europa llevaban en general muchos más años el proceso de la inmigración musulmana pues empieza yo creo que a partir de mediados de los mediados de los 70 en Francia Bélgica en el Reino Unido aquí llevan mucho menos tiempos y por eso y además vienen son gente no aquellos que llegaron en los 70 que son los médicos los los farmacéuticos es bien gente muy formada sino son gente que viene con un bajísimo nivel cultural y que aquí normalmente se acaba trabajando en el andamio o en la huerta muchos en la huerta murciana por ejemplo y en el mejor de los casos pues en la austrería haciendo o en el servicio doméstico por tanto eso el punto de partida es otro hándicap a la hora de integrarse entonces cuando vemos yo creo que hay enormes problemas en otros países europeos pero si vemos algo que me parece importante que aquí es prácticamente inexistente si vemos figuras que destaquen es decir hay diputados ahora han entrado un buen puñado de hijos de inmigrantes en la asamblea nacional francesa en las elecciones del pasado del pasado domingo vemos diputados vemos ministros y vemos por ejemplo pues dos alcaldes muy importantes el de Londres laborista británico de origen pakistaní y el de Nador perdón el de el de Rotterdam en Holanda segundo puerto de primer segundo puerto de Mediterráneo segunda ciudad de Holanda que es laborista de origen marroquí de la ciudad de Nador y aquí no tenemos prácticamente nada de eso ni se vislumbra por ahora ni se vislumbra entonces efectivamente yo creo que aquí tenemos un enorme retraso espero que el tiempo lo vaya poco a poco colmando no estoy seguro de que sea así pero lo que sí me preocupa aunque son pequeños microcosmos es el problema en en Ceuta y Melilla porque ahí allí pues en los gobiernos de las dos ciudades donde gobierna en el partido popular con la mayoría absoluta o casi mayoría absoluta en el caso de Melilla se llama gobierno aunque en realidad es el ayuntamiento bueno pues en Melilla como decía antes la mitad de la población es musulmana y en Ceuta cerca de la mitad de la población es musulmana y en los gobiernos de la ciudad pues solo hay un consejero o mejor dicho una consejera en ambos casos musulmana me parece que efectivamente hay un problema ahí de representación no solamente en el gobierno sino también en los partidos de oposición porque el PSOE que está en la oposición en las dos ciudades ha sido absolutamente incapaz de sintonizar con las aspiraciones de los musulmanes que no eran nada extravagantes ni nada extrañas y por eso ha surgido algo que yo creo que en la península no va a surgir aunque se habla con cierta frecuencia de ello pero yo creo que aquí no acabará surgiendo han surgido en las dos ciudades dos partidos yo diría mayoritariamente musulmanes y eso no me parece una buena cosa y ahí las responsabilidades están compartidas pero el grueso de la responsabilidad recae sobre el PSOE que no se ha abierto y que ha sido incapaz de digamos incorporar algunas de las reivindicaciones de los musulmanes que no tenían en aquel momento nada de religioso ni de confesional gracias Ignacio nosotros todos los años del territorio internacional organizamos un viaje que empieza en Ceuta y continúa por Castillejos de Tuán hasta Arrabat viendo toda la evolución y en el caso de Ceuta hemos encontrado una diferencia sensible con Melilla marcada por la tecnología y por la distancia y es que Melilla está lejos y por lo tanto se vive allí y allá hay funcionarios allá hay merillenses de toda la vida unos del ámbito cristiano y otros musulmanes todos españoles desde hace muchísimo tiempo pero Ceuta ya no es así porque Ceuta está realmente enfrente el estrecho es muy estrecho los barcos están continuamente cruzando se han dado los días en que el temporal lo impide y entonces nos hemos encontrado con que los funcionarios por dicho muchos funcionarios españoles destinados en Ceuta como podrían estar destinados en Malencia o en otro sitio sencillamente se establecen en Algeciras y cruzan el plus de salario por estar en Ceuta lo gastan en el barco cuando hablas con ellos la respuesta suele tener que ver con los colegios los colegios en Ceuta están bajando el nivel por un incremento de la población musulmana cuya familia no tiene el mismo nivel de renta barra de educación y prefieren que sus hijos estudien en los colegios del entorno de Algeciras porque de esta forma pueden más fácilmente robar la selectividad etcétera etcétera como no he vivido allí no sé en qué punto ese argumento es totalmente cierto semi-cierto o lo que sea o sencillamente que Ceuta que es una ciudad pequeña puede ser agobiante mientras que en Algeciras la vida puede ser más fácil pero la realidad lo que estamos viendo es uno como al caer la tarde la ciudad de Ceuta se hace mucho más musulmana como los barrios musulmanes antes arriba van bajando van bajando hacia la zona del estrecho hacia la plaza donde está la catedral la delicia de Nuestra Señora de África el parador y la comandancia general de la plaza y como en paralelo que es un proceso distinto pero al final converge sobre todo ellas se van vistiendo de otra manera hace 15 años era muy difícil saber si una mujer sobre todo una mujer joven era musulmana o cristiana porque sencillamente se vestían igual hacían más menos la misma vida esto ya no es así ya van cambiando se va convirtiendo más en una ciudad marroquí físicamente de lo que era hace un tiempo Melilla donde los procesos de fondo pueden ser los mismos pero finalmente la población digamos cristiana o neocristiana se queda allí y el equilibrio se mantiene un poco más pero lo de Ceuta es realmente impresionante en la evolución es un caso de laboratorio yo diría que preocupante pero eso es un juicio subjetivo en el caso muy significativo ya que estamos hablando de Ceuta y Melilla la que digo efectivamente muchas páginas cuando me parecen dos microcosmos muy interesantes yo si alguien quiere hacer de verdad un viaje impresionante no hace falta irse al corazón de África o a... Ceuta mucho mejor sobre todo las fronteras yo creo que las dos fronteras de Ceuta y de Melilla en días laborables pronto por la mañana hasta las 12 o las 12 y media es un espectáculo que merece la pena ser visto no digo que sea un espectáculo bonito pero es algo tan 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 llamativo que merece la pena se me cuesta que decían hace la tía y que anda por ahí al fondo ha intentado convencer a los padres de hacer ese viaje nosotros siempre visitamos la frontera no hay necesidad de cruzar basta con quedarse se puede cruzar evidentemente del lado marroquí pero basta con quedarse del lado del lado ceutillo meridense y ha sido un espectáculo impresionante en las fronteras más transitadas de África bueno volviendo después de haber hecho esta pequeña observación lo de lo de vestirse y taparse más no es una tendencia específica de hacer utah y de Melilla sino es una tendencia general del del mundo árabe del mundo musulmán del mundo islámico en general por muchas razones aquellas que se que se visten más se tapan más lo pueden hacer por presiones familiares por convencimiento religioso pero también en muchos casos es una manera de protegerse de protegerse del acoso porque las mujeres que no van tapadas se supone que son más propensas al acoso por parte de mentalidades machistas digamos y aquellas que van más tapadas pues digamos se 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 es decir que a la hora de taparse hay 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 muchas explicaciones no pensemos siempre que esto o se ha hecho muy piadosa o el padre o el marido las obliga es verdad que hay casos que son así pero no no todo es así esto es una cosa absolutamente variopinta de por qué una mujer en un determinado momento se tapa más pero es verdad que el fenómeno está en auge está en auge incluso entre las musulmanas en la en la en la en la península también pasa con cierta frecuencia que si una musulmana que conozco en caso de una enfermera por ejemplo vive en en una zona donde hay muchos musulmanes etcétera ella se siente muchas veces en la presión social no ahí ya no se trata del caso que voy a contar no es ni el padre ni esta mujer vivía sola una hermana durante un tiempo por fin sola pero se siente por su entorno por la calle etcétera ella se siente obligada a ir así pero cuando cambió de barrio cambió de de ambulatorio en el que trabajaba y se fue a otra zona donde ya no había musulmanes pues en fin iba con camisetas de tirantes en pleno verano sin ningún reparo es porque simplemente en el barrio donde ella vivía no se atrevía a a a a ir así la presión social hace que la gente las mujeres acaben vistiendo vistiendo más y lo de Ceuta si en 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 tú me hablabas de las tardes de Ceuta yo te hablaría sobre todo de la del fin de semana donde hay miles de Ceutíes no musulmanes o neocristianos como los queramos llamar o cristianos que efectivamente pasan el fin de semana los barcos del viernes por la tarde que van de Ceuta a Algeciras pues es muy llamativo ver efectivamente están llenos y son gente que va a pasar el fin de semana y que volverá el domingo por la noche o más bien en los primeros barcos del lunes por la mañana por eso digo yo que el día del señor Ceuta es musulmana es el día en que es más más musulmana que nunca el día el día del señor y después en Ceuta hay otro fenómeno con el que Hacienda nunca se ha metido mucho pero es que hay un auténtico fraude de ley porque es decir efectivamente aquí hay un todos los funcionarios españoles que trabajan y hay muchísimos funcionarios puesto que hay una hay muchísimas policías hay muchísimos guardias civiles hay militares etcétera etcétera un plus y bueno repito hay muchos que en fin están casi más en Algeciras que en Ceuta pero pero después el problema es cuando la cuestión es cuando se jubilan evidentemente quieren seguir cobrando ese plus entonces ahí pero no quieren seguir residiendo en Ceuta entonces a partir de ahí entramos en todo tipo de cambalaches de falsos empadronamientos etcétera para cobrar el plus en una cuenta corriente en Ceuta cuando en realidad ya no viven Ignacio uno de los objetivos de este programa Padres es precisamente dar la oportunidad a los padres no solamente de escuchar sino de preguntar y para darles el mayor tiempo posible te pediría una última intervención sobre un tema que tú conoces particularmente bien que es de enorme actualidad y sobre todo de enorme importancia para todos nosotros que son las relaciones entre España y Marruecos históricamente más que complicadas hoy pasando por el mejor momento conocido esas relaciones van a ser intensas en el futuro no sé en qué sentido pero seguro que van a ser intensas y muy importantes para nosotros la Embajada de España de Rabat es una de las embajadas de referencia en la carrera diplomática es uno de los puestos más importantes que tenemos de hecho no en el escalafón histórico donde Londres o Santa Sede pueden ser muy importantes hoy Londres y Santa Sede son mucho menos importantes por ejemplo que Rabat o que Argel te pediría una reflexión sobre el estado en que se encuentran sobre los retos a los que se van a enfrentar y en concreto sobre un tema en el que todo es escrito más que nadie y de enorme actualidad que es la crisis que estamos viviendo en el RIF y cómo eso está afectando la estabilidad del régimen y cómo España está gestionando esta singular situación no creería que vamos a acabar preguntándome por los yihadistas por los que detienen casi a diario con mucha frecuencia ha habido unas tres detenciones más en Madrid y en qué medida hay un peligro terrorista pero bueno vamos a hablar de Marruecos sabes que también es un tema que me encanta bueno la relación con Marruecos yo diría que es buena no es la relación es una relación que tiene siempre cierta dosis de desconfianza no es la relación que podemos tener hoy en día con Francia con Portugal o con países que están más allá en Europa pero bueno es una relación sin lugar a dudas buena yo diría que a grandes rasgos con algún matiz lo es desde el final de la era Aznar porque incluso después de la aventura de Perejil el año 2003 perdón ya la relación con Marruecos en la EGOLOSUR cuando está Aznar a punto de irse mejora mejora sustancialmente a partir de finales de 2003 año y medio después de los acontecimientos del islote de Perejil aquí hay finalmente dos cosas que interesan a las autoridades españolas con relación a Marruecos es la cooperación antiterrorista que funciona bien y que Marruecos haga de de gendarme que Marruecos controle y que aquí no lleguen inmigrantes subsaharianos ni por supuesto magrebillas y a grandes rasgos de vez en cuando Marruecos nos da un susto o un par de ellos en Ceuta a principios de año abre el grifo pero a grandes rasgos abre el grifo siempre con un mensaje político que es esto Marruecos no abre el grifo porque sus fuerzas auxiliares que son los antidisturbios que están desplegados alrededor de Ceuta y Melilla o incluso el ejército que también está ahí se distraiga eso obedece a razones se trata siempre de mandar un mensaje mostrar su descontento advertir de algo etcétera no digo que cada uno de los inmigrantes que llegue sea un mensaje pero cuando llega una avalancha evidentemente hay un mensaje detrás entonces aquí obsesionan estas dos cosas que controle y que coopere esto es lo fundamental y después hay otros temas secundarios como que no dé mucho la lata de Ceuta y Melilla con la reivindicación que la tiene completamente aparcada etcétera la relación es buena Marruecos está atravesando yo diría desde finales de octubre pero se ha agudizado desde finales de mayo lo que yo llamaría la mayor crisis del reinado de Mohammed VI con la rebelión del Rif que está teniendo consecuencias en buena parte del país y por ahora está intentando resolverla no sé si la van a resolver mediante fundamentalmente el palo más que la zanahoria con más de digamos probablemente 180 detenciones de activistas rifeños muchos ya han sido muchos están en la cárcel muchos van a ser condenados o han sido ya incluso condenados pero esto no perturba para nada la relación yo diría que incluso la mejora entonces a cambio de estas dos cosas que obsesionan a las autoridades españolas y también a otras europeas Francia la cooperación antiterrorista con Marruecos la considera fundamental entre otras cosas porque estuvo castigado durante un tiempo en 2014-2015 y privada de esa cooperación bueno pues pero vamos digamos el que estamos en primera fila somos nosotros porque somos país fronterizo Francia no es país fronterizo aunque tenga también muchos marroquíes y algunos como se ha visto en los atentados de París pues con tendencias radicales o terroristas bueno entonces a cambio de eso yo creo que esto va a parecer un poco exagerado acaso lo que voy a decir pero a cambio de eso yo creo que España se ha convertido hace mucho tiempo ya en un país rehén de Marruecos es decir hace prácticamente todo aquello que le piden las autoridades marroquíes podría poner numerosos ejemplos desde cómo en Naciones Unidas trabaja para no junto con Francia para no poner en un brete a Marruecos con el tema del Sáhara Occidental podría poner la respuesta que dio hace dos semanas el gobierno español a un senador sobre sobre la expulsión por Marruecos de un jesuita el padre Esteban que trabajaba en Nador con inmigrantes y que fue expulsado por Marruecos de forma absolutamente torticera además porque no le fueron a buscar a su casa para echarle sino que fue a hacer compras a Melilla y cuando quiso volver no le dejaron volver con lo cual todo es todo más complicado porque claro no puede recoger sus cosas tiene que encargar a alguien que recoja sus cosas y bueno una pregunta al gobierno por parte de un senador y el gobierno contestó que si todo el asunto subió y que si alguien tenía que pedir explicaciones a Marruecos por lo que había hecho que eso tenía que ser el Vaticano y no las autoridades españolas en fin podría poner muchísimos ejemplos para mí hay uno especialmente grave muy poco conocido y es que hace ya seis o siete años la asamblea de Ceuta que es un poco el pleno del ayuntamiento pero en fin ahí se llama asamblea de Ceuta pidió por unanimidad al gobierno de la nación entonces estaba todavía Zapatero en el gobierno que tramitara con Bruselas un cambio de estatus Ceuta hoy en día no forma parte de la unión de Bolera porque así se negoció en 1986 cuando España ingresó en la Unión Europea porque los ceutíes y los mellillenses como también los canarios en su momento consideraron que no les convenía formar parte de la unión de Bolera Ceuta después de haber cargado numerosos estudios económicos etcétera construyó la conclusión de que convenía cambiar de estatus y ser miembro pertenecer a la unión de Bolera una de las consecuencias que eso tendría es que la frontera de Ceuta con Marruecos sería por lo menos entonces una frontera comercial de la Unión Europea ya no sería una frontera hispano-marroquí sino sería una frontera euro-marroquí eso es lo que pidió Ceuta y repito hace pues yo creo que fue a finales un año antes de que se fuera Zapatero creo que fue a finales de 2010 no estoy absolutamente seguro de la fecha por unanimidad y pidió al gobierno que tramitara eso ni el gobierno de Zapatero ni el gobierno de Mariano Rajoy han en ningún momento tramitado eso en Bruselas eso no hay que consultarlo con Marruecos si se quiere se puede informar por cortesía a las autoridades marroquíes de qué intenciones se tiene pero no hay ninguna obligación de consultarlo con Marruecos es algo que hay que pedir en Bruselas la comisión elevaría un informe que sería probablemente positivo y a partir de ahí se aprueba el Consejo de Ministros no lo ha hecho el gobierno y no lo ha hecho por una sola es decir algo que repito beneficia que los Ceutíes todas las fuerzas políticas desde el Partido Popular hasta el Partido Musulmán pasando por el PSOE pasando por la Izquierda Unida considera que es algo un cambio de estatus beneficioso para su ciudad y estoy absolutamente convencido de que lo sería bueno pues el gobierno no lo ha hecho y no lo ha hecho porque no quiere molestar a Marruecos reforzando el carácter europeo de la ciudad con su ingreso en la Unión Europea en la Unión Madonera esto es uno de los ejemplos podría poner en finalistas kilométrica de ejemplos todos los días hay alguno de las concesiones que se hacen por eso digo España es un país rehén de Marruecos a cambio de dos cosas el control de las costas y de las verjas de Sud de Melilla que no entran inmigrantes cosa que repito a grandes rasgos hace y también que coopere a fondo en materia de lucha antiterrorista y efectivamente coopera a fondo la policía española no tiene ninguna ninguna queja de la cooperación que le brindan los diferentes cuerpos de seguridad de Marruecos muchas gracias Ignacio puedes tener la seguridad de que ahora si te van a preguntar sobre la yihad de eso no es la menor duda es el tiempo de que todos ustedes puedan hacer cuantas preguntas con el día de no oportuno a nuestro invitado de hoy don Ignacio Cendero con el día de no con el día de no de la noche de la noche con el día de no de la noche Gracias por ver el video.